Jamás pensaron los miembros de la GALF que Bolivia es una república independiente, sino que la consideraban como una colonia. Nunca admitieron gobernantes, sino simples subordinados a sus intereses económicos. Y aún ahora, a pesar de la nacionalización, todavía creen que nuestros hidrocarburos les siguen perteneciendo y nos amenazan con una acción pirata para impedir su libre utilización en provecho del pueblo boliviano. Eran las 7 con 10 minutos del viernes 17 de octubre de 1969. El ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, firma el decreto que nacionaliza el petróleo.